hola amigos estamos en un juego llamado free fight vamos a esperar que se cargue a ver ya estamos aquí y iniciar las partidas a iniciar la hermosura ya está iniciando la partida y esto aquí estamos jugando no el juez de bichillo vamos vamos o miren este tipo oye tipa lo siento pero creo que voy a ganar ya dejémonos de tonterías y empecemos el juego estamos aquí perfecto saltar hace caída y estamos acelerando oh si free fire what the fuck what the fuck what the fuck abre paracaídas estamos abriendo el paracaídas vamos cayendo vamos cayendo la la li li la le la la le le lo oh aquí estamos vamos a buscar armas oh what the fuck tenemos que ir a la zona segura y uh este moto me servirá para recolectar un montón de armas y matar a la gente que ya tenga armas chitas what the fuck ahí hay gente viva what the fuck vamos a ver what the fuck ouch eso dolió pero vamos 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 dora 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 la matadora oh ya te vi papacita ay ya ahora si ahora si me voy a caer ahora si ahora si tipa ahora si esta tipa no sabe lo que la espera ahora si ahora si ahora si niña vas a ver el dolor y sangre que te voy a reventar hasta severa tu cráneo porque free fire y ahí me atropellé con estos cauchos me atropellé con esas uuuh y que fue eso que acabo de decir uuuh no creas que estas a salvo ay no yo no estoy a salvo no necesito esto necesito esto alguien más uuuh 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 bueno ahora estoy más chetao que cualquier persona uuuh ahora si niña uuuh 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 Ah, lo mejor es de mi equipo. Bueno, vamos a agarrar esta. ¡Tontería! Y vamos a la guerra. A la guerra de las galaches. ¡Me voy con Calorren! ¡Jugaré, muévetelo! Ah, no, el video hacía... ¡What the fuck! La persona se había subido conmigo, pero no sé. ¡Soy idiota! ¡Adiós, tonto! ¡Nos vemos después! Lo que no sabe es que le voy a dedar por la espalda. ¡Ah! ¡Ay, de...! ¡Ay, de...! ¡Y hay que ir por acá! Lo que no sabe lo que le espera. ¡Jijiji! ¡Oye, ¿dónde estás? ¡Cara de gallo! Bueno, no es un gallo porque ni siquiera me despierta por la mañana Espero que no me mate porque la persona que me mate no tiene amigas Chana, tú, 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 tú Hola, estoy flotando, soy Dios Vamos a matar a estos tipos Hasta que no gane este video, no se termina Hola Olí Tinto No, tonto, te voy a matar Te ha muerto, kill Te hicimos una kill Ahora nos quedamos con sus cosas What the fuck, what the fuck, what the fuck What the fuck, qué hermoso Tengo armas nuevas y mejoradas Tengo armas nuevas y mejoradas Vámonos, baby Vámonos a mejorar Y tenemos katanas Si nos llegan la gente matadora A ver, dora, dora, dora la matadora Ala, la zona, la zona, la zona llega Que la acabo de asesinar Y sabes que me da igual si estás ahí Ahora me quedo con tus cosas Chana, tú, adiós Ja, 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 ja Uy, me encanta matar gente en este juego Hasta que no ganemos chicos No me voy de aquí Este, o sea, este video no termina Vamos 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 a ver Pase amor Pase amor Pues Pues hay que dispararle a ese tipo Ala, me ¿Cómo, cómo? Me quisiste disparar Qué mala crecida Eso no tiene perdón Del Único Inigualable Y genial Y hermoso Dios Me disparó en la cara What the fuck Bueno, yo también le disparé en la cara Pero da igual Es lo mismo Ella lo hizo peor What the fuck Si, yo tengo katanas Estas cosas no me sirven Vamos a ir a un sitio Mejor para matar gente La, la, la 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 La, la La, la A ver Ay, no Al parecer En este sitio Se llevaron todas las armas Bueno, ya igual Da igual Vamos a irnos What the fuck What the fuck Y wow Listo Vámonos A ver A ver Solo hemos matado Tres Esto está mal Muy mal Más mal Que cuando Calamardo Se hizo guapo Pero en realidad No se hizo guapo Ni él Ni por Ni por Dios Dios Lo dijo Ser guapo Es ser Es ser Pues es tener Los ojos azules Y ser rubio Eso sí es ser guapo Oye Mi personaje Tiene mi copte Me parezco a Jonah Jonah Yamison El del hombre Araña El del hombre WTF Jonah Jonah Jamison Lalalalalala Mejor me Cayo la bendita boca ¿What the fuck? ¿Qué es esto? Oigan, ¿sabían que hay cosas, hay carteles de Veno por aquí? ¿Sabían que hay carteles de Veno por aquí? Yo una vez estaba jugando el juego y me encontré con uno. Y mi hermana me dijo que era una colaboración. Una colaboración. Así que vamos a dispararle a los chicos que veamos. A los chicos, no, ay no me dejo. Fíjate que iba al sitio equivocado y que no iba a la zona segura. ¿What the fuck? Vamos, Dora, 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 la Explora, Dora. Dora, 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 la Explora. Dora. Vamos, vamos, go, go. ¡Ala, guacho! Hermano, what the fuck. Toma, toma ahí. Toma, inútil. No huyas, no huyas o si no te reviento a la cara. Pues realmente él se la reventé porque huyó. Yo se lo advertí. ¡Chanatúo! Ay, no, esta pistola no. Me gusta más esta. Y tiene más recarga. Así que vamos, Dora, 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 la Explora. Espero que nadie tenga un franco tirado. Dora, en este momento porque estoy más que frito. Soy, seré pollo frito, ese youtuber. Seré como ese youtuber, solo que él no está frito. Oh, mira, de esas cosas son las que les hablaba de Venom, what the fuck. Las vemos o solo ganamos. Miren, de esas cosas les estaba hablando, miren. Miren, de estas cosas les estaba hablando. De esas cosas de Venom, let the earth, carnage, una colaboración. Pero no instale algo para tener al hombre araña, así que eso es caca. Y además los personajes son más caca aún. Aunque me gustaría ver cómo es el de Carnage. El de Venom es solo una persona con la camisa de Venom. Eso es bien caca. Una tipa me está disparando, what the fuck. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Sí, eso te pasa por ser disparando. Esa chica, le falta más respeto, ¿eh? Me disparó sin razón, what the fuck. Vamos a atacar a los malvados, que veamos. What the fuck. A ver, si encontramos algún villano, sí, o sea, si ven a un villano me lo dicen. Porque creo que me estoy acercando a uno. A ver, la, 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 la. ¡Oh, ganamos! ¡Sí, voy a hacer! Bueno chicos, espero que les haya gustado el video. Y si no, pues, pues da igual. Suscríbanse al canal y denle like. Les dije que si daban like y se suscribían, pues podíamos ganar. Oh, mira que personaje tan guapo. Miren, nuestro equipo ganó. Bueno, hasta el próximo video.